Aunque Harry Styles siempre había destacado entre sus antiguos compañeros de Wine Direction por su imagen algo andrógina, desde su salida de la banda abrazó por completo su pasión por la moda setentera y se ha convertido en un icono gracias a sus atuendos como el que lució en el pasado Meet Gala, a la que acudió con unos pantalones acompanados combinados con una blusa negra de encaje transparente. La reacción del cantante cuando le preguntan por qué decide utilizar ropa de mujer siempre es la misma. Si me gusta una camisa y me dicen que es para chica, siempre pienso ¿y qué más da? Eso no me hace más o menos hombre, mencionó el cantante. Ana Gabriela Molina de los Santos es una joven de profesión psicóloga que fue elegida como Miss Nanchital y que ahora pese a no tener brazos busca ser Miss Veracruz 2020. La discapacidad que presenta no ha sido impedimento para que Ana salga adelante y participe en los certámenes de belleza y su meta es llegar a representar a su estado en Miss México. Durante la presentación de las participantes realizadas el fin de semana, llamó la atención la presencia de Gabriela Molina, quien el pasado 10 de diciembre acaba de titularse como licenciada en psicología. La joven que también imparte pláticas de superación personal expresó que quiere ganar el certamen para ser un ejemplo de superación y demostrar que nada es imposible. La cantante Maite Lascurain, integrante del grupo Pandora, informó que perdió 15 kilos de peso a causa de una rara enfermedad que ya tiene bajo control médico. Mencionó que descubrieron que tiene resistencia a la insulina, lo cual significa que el azúcar se maneja mal en su cuerpo de la cantante, aunque aseguró que no está nada grave la situación. ¡Gracias!